Cero no se va a hacer La carnita asada Hoy vine a comprar lo que todo hombre necesita No me lo di de Reyes Magos, no me lo di de Santa Claus Así que hoy vine por él Si o si me lo tengo que llevar Vamos a ver si no lo hacen de emoción Este es el bueno, el efectivo, el... Mi primera chamba ¿Se armó? ¿Se armó el asadorcito? ¡Vámonos! Tiene que hacer Hacemos el unboxing de nuestro asador En días pasados hice un history time De lo curioso que me pasó al comprarlo Y así quedó el asadorcito, papá Tuvo más fácil, pensé que iba a ser más complicado Pero la verdad, súper sencillo Comenzaremos con una buena salsa borracha Colocamos cebolla, chile serrano, chile habanero Tomate, jitomate Y por poco se me olvida, preocuparemos un diente de ajo A la vuelta y vuelta que todo esté bien tatemado En el molcajete de las mil batallas Agregamos el ajo tatemado junto con un poco de sal Le dejas caer el chile serrano y el habanero Para marchacarlos perfectamente Y en este punto agregamos el tomate y el jitomate Que quede bien martajada La cebolla tatemada en cuadros y pa' adentro Junto con un poco de pimienta Y aquí te viene el toque de la casa, papá Un poco de cheva en la salsa Y con eso es más que suficiente Una pequeña meñada Y fíjate nada más la tremenda pinta que tiene la salsa Ahora sí lo bueno, pedazo de ribeye Únicamente sal y pimienta por ambos lados Échales sin miedo hombre, no pasa nada Directo y sin escalas al asador Y mira esta tremenda toma que me le echaron a perder Pero te dejo esta otra y el ribeye ya está Sacamos y dejamos reposar por 10 minutos Cortamos y este es el término que buscamos Ahora sí papá, tortillita, el ribeye que esté bien reportado Y su respectiva salsa borracha Mira nada más que delicia Con su permiso pero pa' adentro papá No queda otra cosa que decir más que 10 de 10 Y encarregados nos echamos un taquito de chistorra Con esta salsa tremendo Déjame en la caja de comentarios si te gustó o no Y qué recetas quisieras ver en el canal K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K